por favor por favor ahora esta yo lo uso para cortar cabezas ya por ejemplo lo uso para cortar vegetales como por ejemplo salaboria aquí tengo una bolsa que me sacaron y en salaboria vamos a poner una acá para que tú veas mira, se ve bonita y ahí por eso podemos demostrar que corta al respecto mira la pone aquí uno, dos, tres uno, dos, tres ahora yo he descubierto una cosa si uno dice un, dos, tres y se concentra y baja la cuchilla con fuerza la cuchilla pasa atrás de la zanahoria y no corta absolutamente nada lo cual vamos a demostrar ¿de acuerdo? ven más acá por favor, párate más cerca del suelo por acá ¿estás amigo por acá? uno, dos, tres y baja la cuchilla uno, dos, tres, baja con fuerza ¿viste como pasó? no, 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 no bueno, siempre resulta esta cuestión con fuerza mejor te pone más emocionada la cosa y préstame la cabeza para hacer esta pereza ahora, tú no te asustes ni te preocupes porque traje este pequeño cojín para que te arrodiles ahí y no te pase nada a las rodillas siempre por favor bien ahora, calma y tranquilidad voy a levantar esto es el cepa con la cabeza por este otro lado muy bien tranquilo y tranquilo mira, para que no te arrepientas voy a poner el segundo bueno chiqui ya que el helado bien ahora, para que la cabeza no esté tan sola voy a poner una salvia arriba y otra salvia abajo ahí ¿ya? ¿Estás entusiasmado? ¿Estás entusiasmado? Además, el primer corte es el que más duele Lo demás no se siente, uno está inconsciente de esa altura Pero como pueden haber algunos problemas, voy a tomar algunas precauciones Con esta mano, por favor, agarra... Trata de agarrar la orejita, la orejita allá No more be happy Permiso Tranquilo Aquí vamos Voy a concentrarme y voy a... ¡Uno! ¡Dos! Tiene que ser más allá esta cuestión, pero que no pase nada Tranquilo, tranquilo ¡Ahora sí! ¡Uno! ¿Estás nervioso? No Yo sí Tranquilo para allá, yo unido para acá y así ninguno de lo que pasa En todo caso espero que no falle, sino al final vas a perder la cabeza No vas a poder borrar el pelo y te vas a acostar ¡Aquí vamos! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Las han soportado por la mitad El pedacito quedó aquí arriba Y la cuchilla está rodeando completamente la cabeza Ahora viene lo difícil que sacar la cuchilla, digo por el mismo corte Disculpa que me ponga así, pero... ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Por favor ¡Eso! Y ahora vamos a sacar esto de aquí, ¿verdad? Y vamos a terminar esta bienvenida de acá Dejemos acá Con mucha calma Por favor A ver, ¿no te pasa nada? ¡No! Déjese acá te pasa a ver que te quedo de atrás ¡Muchas gracias! ¡Un aplausoo! 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 ¡Un aplausoo!